¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con la última hora de Zarzuela. Parece ser que habría un pacto entre la princesa Leonor y el rey Felipe VI para dejar fuera a la reina Leticia. Evidentemente, el titular es muy impactante, no todo es así tal cual, pero sí que es cierto que habrían llegado a una especie de acuerdo en el cual, oye, mamá no ha hecho las cosas bien, tu madre no ha hecho las cosas bien, también la monarquía es lo primero para nosotros, es lo que se nos ha enseñado tanto a ti como a mí desde pequeñito y evidentemente no hay nada más importante que la monarquía, es lo que tienen instruido desde que nacen, con lo cual para la princesa Leonor, aunque quiera mucho a su madre, si tiene que dejarla caer, la va a dejar caer, eso no quita que vaya a sufrirlo, por supuesto, al final quiere a su madre, pero, oye, si le ponen a elegir, al final la monarquía está primero, al menos es lo que le han enseñado desde pequeñita y el titular, insisto, es impactante, pero yo me lo creo totalmente. Leonor y Felipe VI, conspiración en zarzuela para dejar a Leticia fuera. Intrigas en zarzuela, la conspiración para desplazar a Leticia y potenciar a Leonor sale a la luz. Bueno, digamos que quieren, de algún modo, que precipitar un poco que la princesa Leonor ocupe el trono, entre comillas, ¿no?, de Leticia. Es decir, que la reina Leticia la van a intentar dejar a un lado en actos oficiales, cada vez que vaya haciendo menos cosas y digamos que la vayan opacando y que sea la princesa Leonor la que vaya, digamos, ocupando ese puesto, ¿no? Como princesa, por supuesto, porque el rey va a seguir siendo rey, el rey Felipe, pero ella, digamos, ocupando un poco tanto el de princesa como opacando a su madre, sustituyendo a su madre, ¿no? Yo lo veo lógico, al final, insisto, aunque el titular sea así muy impactante, yo lo veo lógico y no es ninguna tontería, ¿no? Sarsuela se encuentra en medio de caminos de cambios, perdón, significativo, con la incorporación de Camilo Villarino como el nuevo jefe de la casa real, en este caso lo tenéis ahí en pantalla, no sé si lo conocíais, reemplazando a Jaime Alfonsín con un enfoque especial en la princesa Leonor Villarino, actual director de Gabinete de Altos Representantes de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrell, aporta su experiencia como miembro de la carrera diplomática desde 1989 y su destacado desempeño en el ámbito internacional, es decir, que tiene bastante experiencia, no están cogiendo a cualquiera y evidentemente con esto quieren potenciar la monarquía, recuperar ese terreno perdido, ya sea por lo que se está hablando de los independentistas y demás, y recuperar un poquito después de también las filtraciones de Jaime del Burgo, intentar decir, bueno, ¿qué es lo bueno que tenemos? El rey Felipe, bien, la reina Leticia, tema Jaime del Burgo, mal, la echamos a un lado, princesa Leonor, Leonor Manía, bien, con lo cual lo que funciona lo vamos a potenciar, lo que no funciona lo vamos a quitar, ¿vale? Insisto, no es que no vaya a hacer actos oficiales, pero sí que es cierto que se va a opacar un poco sus actos, ¿no? Bueno, el anuncio oficial de este cambio se realizó el pasado 19 de enero mediante una nota oficial de Zarzuela señalando que la transición se llevará a cabo a lo largo del próximo mes de febrero. Jaime Alfonsín, quien ha colaborado estrechamente con el rey durante tres décadas, asumirá el papel del consejero personal de Felipe VI. Este cambio en la cúpula de la casa del rey cobra relevancia en un momento crucial con la princesa Leonor adquiriendo protagonismo tras alcanzar la mayoría de edad y jurar la constitución. Fuentes cercanas a la Zarzuela han compartido que el rey Felipe VI está entusiasmado con esta nueva etapa, destacando la visión de renovación y modernidad que se busca promover desde su coronación en 2014. Ojito, ¿eh? Bueno, conspiraciones en la sombra, una jugada contra Leticia. Bueno, yo creo que realmente no es que sea una jugada contra Leticia, yo creo que simplemente es un poco de lógica, ¿no? Si pensamos que ellos no pueden demitir comunicados, no pueden aclarar, son neutrales o sencillamente es verdad lo que dice Jaime del Burgo, pues y no quieren menear el tema, lo lógico, lo lógico es que se tomen decisiones y es lo que está sucediendo, ¿no? Al final un problema, una solución, es que no hay más. Conspiraciones en las sombras, ¿una jugada contra Leticia? Se pregunta. Sin embargo, aunque la Casa Real abraza esta nueva etapa con optimismo, algunos observadores sugieren que tras esta aparente renovación existe una conspiración por parte del rey Felipe VI y la princesa Leonor para apartar a la reina Leticia de los asuntos institucionales en favor de la corona. El motivo, la presunta infidelidad de Leticia con Jaime del Burgo en dos ocasiones, la primera en 2002 al 2004, días antes de casarse con Felipe y la segunda entre el año 10 y 11 después del nacimiento de Leonor y Sofía. A ver, yo no creo que sea Felipe VI en concreto el que haya forzado esto o esté forzando un poco el que sea opacada la reina Leticia. Ya lo he explicado en otras ocasiones. O sea, el rey Felipe, aunque parezca que manda aquí en toda España porque es el rey, tiene gente por encima de él que le dicen, oye, la Casa Real se rige por estas normas, aunque tú no quieras, esto lo vas a hacer. Y esto es así, o sea, es que es de libro, ¿no? Al final él está trabajando como, es como una cara visible de que es el rey, le ha tocado ser el rey y él tiene que hacer cosas de rey. Tiene una agenda, tiene unos compromisos y tiene una legalidad que llevar a cabo en cuanto a constitucionalmente y demás. Con lo cual, le habrán dicho, no, 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 es que tienes que tomar esta decisión. Primero, vamos a cambiar a la persona que te asesoraba y segundo, hay cosas que vas a cambiar. Que no solamente, no es, bueno, yo decido esto, sí, es verdad que él está instruido en que la monarquía va a lo primero y la princesa Leonor igual, pero que están siendo asesorados y ahí hay una gestión detrás del rey Felipe, de sus propias decisiones me refiero, ¿no? Bueno, Leonor, el presente y el futuro de la monarquía en Sarsuela, la imagen de Leticia está totalmente acabada y se argumenta que carece de credibilidad la casa real. Sin embargo, en lugar de abordar las especulaciones sobre su vida personal, ha notado por dejar de lado cualquier comentario al respecto. No se quiere que los supuestos escándalos de Leticia afecten al reinado de Felipe VI y la percepción pública, adoptando una postura de silencio respecto a las alegaciones de la del Burgo y evitando que los asuntos oscuros de Leticia eclipsen el presente y el futuro de la monarquía. Es lo que os estaba diciendo un poco, ¿no? Al final, pues, tienen que dar cabida a lo nuevo, a lo que viene pegando fuerte y ante un problema, una solución drástica, ¿no? La atención ahora se centra en la princesa Leonor, considerada, como decía el presente y el futuro. La casa real busca resaltar informaciones positivas sobre Leonor y evitar discutir los secretos oscuros de Leticia, es decir, dejar que la Leonormanía continúe. Es verdad que creo que deberían de potenciar un poco que ella tuviera su perfil de Instagram, aunque fuera políticamente correcto, gestionado por por supuesto asesores y demás, pero que pudiéramos seguirla estaría bastante bien, ¿no? Bueno, la misión ahora es clara, establecer firmemente una nueva fase en la zarzuela, orientada hacia la renovación y el protagonismo de Leonor, como la figura central encargada de preservar el legado real. A su vez, se busca salvaguardar la imagen del rey Felipe, evitando que su vida amorosa eclipse su reinado en un esfuerzo por evitar situaciones similares a la vivida por Juan Carlos I y la reina Sofía, que han impactado negativamente en la opinión pública. Bueno, yo creo que es una idea magnífica, creo que si no pueden aclarar nada, sinceramente, un problema, una solución y listo. Mi gente, dejármelo en comentario qué opináis sobre sobre este respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.